Vamos a comenzar entonces con la presentación y básicamente, como les dije recién, vamos a hablar de sistemas de referencia de coordenadas, definir lo que son las coordenadas geográficas y las coordenadas planares, y después algunos breves conceptos de los sistemas de posicionamiento global existentes hoy a nivel mundial. Si recuerdan, en este diagrama la idea es volver y refrescar cuál va a ser la dinámica de trabajo del curso, y básicamente para el procesamiento de todas estas capas de información lo que se requiere es que las mismas estén ubicadas y que se les asigne a cada una de ellas un sistema de referencia, que pueden ser coordenadas geográficas, todo lo que son los mapas que vienen del campo y han sido coleccionados con sistemas de GPS, van a contener lo que se denomina coordenadas geográficas, y cuando comenzamos a trabajar en los sistemas de información geográfica, hacer cálculos, debemos transformar, proyectar esas coordenadas geográficas de grados, minutos y segundos, a coordenadas en metros, a planos, porque es lo que vamos a hacer nosotros, procesar capas planas de información, y para hacer los diferentes cálculos necesitamos que estén en coordenadas proyectadas o planares. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es el concepto de georreferenciación, que es el uso de una coordenada para asignar una ubicación espacial a una entidad geográfica. Por ejemplo, a un punto de rendimiento hay que asignarle una ubicación en un sistema de coordenadas geográficas o en un sistema de coordenadas planares. La correcta ubicación y descripción de ese sistema hace que ese elemento tenga una ubicación en el mundo real y que podamos procesarlo, incluso relacionarlo con otros elementos. Si no conocemos si el sistema o el elemento no está georreferenciado correctamente, no vamos a poder obtener la capa para poder procesarla. Algunos conceptos básicos, yendo un poco más a una vista general, esto sería lo que es la forma de la Tierra. Uno asumiría inicialmente que es una esfera, en realidad se lo asume que es un esferoide, porque está achatado en sus polos. Pero la forma real, si uno toma una radiografía de la Tierra, es este geoide que se muestra aquí. Vemos que es bastante irregular y por eso, esta es la forma real que tiene la Tierra, y por eso hay diferentes procesos para transformar esta figura o imagen tridimensional de lo que es la Tierra a lo que son las coordenadas planares. Para ello se han desarrollado diferentes métodos. ¿Qué es una coordenada geográfica? Entonces, que es uno de los dos sistemas de coordenadas que ya les mencionamos. Indica la localización de un elemento, sobre la superficie curva de la Tierra, en latitud y longitud, que se pueden medir en grados, minutos y segundos, o grados decimales de acuerdo a la escala que encontremos. Los mapas sobre papel, entonces, son mapas que se han obtenido al proyectar desde sistemas de coordenadas geográficas. Las coordenadas, entonces, geográficas se pueden proyectar entre los planos y cada sistema de coordenadas geográficas tiene su correspondiente sistema de coordenadas planares. Definimos lo que es una coordenada geográfica. Las coordenadas planares son aquellos sistemas de coordenadas que ubican a los elementos en un plano y que tienen una ubicación en el eje de las Y y en el eje de las X, que se expresan en metros. Es una red cuadriculada, como dice aquí la definición, de líneas horizontales y verticales que están equidistantes, y la línea horizontal del centro, obviamente, se denomina eje X y las líneas verticales se denominan eje Y. Siempre los sistemas de coordenadas planares, los mapas, están basados en sistemas de coordenadas geográficas, porque es una transformación de estos iniciales y siempre que trabajemos en cualquier GIS, vamos a, una vez que ingresamos las capas en sistemas de coordenadas geográficas, transformarlas a planos para poder hacer todas las operaciones que vamos a ir aprendiendo durante este curso. Simplemente aquí, para mostrarles, esta es la forma de la Tierra, digamos, estos son los elipsodios, vamos a ver las diferentes latitudes en el ecuador hasta el acero, y las longitudes, en el término americano, en el mireno-grenguis, que es cero. Es la forma de dividir a la Tierra en los sistemas de coordenadas geográficas. Recordemos que un punto cualquiera en la Tierra, entonces, va a poder ser definido por una latitud y una longitud. La latitud es, entonces, la distancia angular que existe entre el punto terrestre al norte o al sur del ecuador, y la longitud es la distancia angular que hay entre el punto que nosotros queramos ubicar y el este o el oeste del primer meridiano. Eso es lo que indica la latitud y la longitud. Recordemos que se denomina geoide, esa forma real de la Tierra, y para transformarlo en lo que son sistemas de coordenadas planares, hay que definir lo que se denomina el datum. El datum es aquel, el conjunto de datos que nos permiten ubicar un punto en el, transformar un punto de coordenadas geográficas a coordenadas planares. Hay dos tipos de datum, que son los centrados y coincidentes con el centro de la masa de la Tierra. En este caso, el WGS 84, 1984, perdón, es el ampliamente usado hoy y sirve para las mediciones en todo el mundo. Si uno quiere compartir información o este es el sistema de referencia que vamos a emplear nosotros y que es el sistema de referencia internacional. Y es el utilizado, como dice aquí la diapositiva, en los sistemas de satélites en los últimos años. Y los sistemas locales que se utilizan para hacer corresponder el geoide, que es esa forma irregular que les mostramos en la figura anterior, con el elipsoide en una determinada localización geográfica. Y ya vamos a ver qué quiere decir esto. En el caso local, está el datum de Argentina, que es el más conocido, el campo en Chausp. Y básicamente, ¿por qué las regiones del mundo tienen un datum específico? Es porque, recordemos que hay una forma irregular de la Tierra y hay que hacerlo coincidir con esa forma elipsoidal teórica. Entonces, si uno genera su propio sistema de referencia local, va a tener mayor precisión en las mediciones. Recordemos que en este curso vamos a utilizar el datum WGS84, que es el internacionalmente empleado. Básicamente, para comparar lo que les decía recién, este es el esferoide y el elipsoide, el geoide, perdón, que sería la forma real de la Tierra, esta línea gris, y el esferoide que es a lo que nosotros queremos aproximarnos para poder realizar las mediciones. Fíjense que no coinciden, pero en el sistema, el datum central en el centro de la Tierra, como WGS84, esta es la configuración que tiene. Si uno realiza un datum local, por ejemplo, en este punto, en la localidad ubicada en ese punto de la Tierra, lo que hace es hacer coincidir el esferoide con el geoide, fíjense que se tocan, y de esa forma el mapa que se obtenga en esa región va a ser mucho más preciso. Entonces, el datum centrado, el datum centrado en el origen, el centro de la Tierra, y el datum local, que dimos un ejemplo, lo que puede ser, por ejemplo, campo en Chauca. ¿Cómo se hace una proyección? Básicamente, si este es nuevamente el cilindro de lo que es la Tierra, fíjense que si uno simula poner una hoja de papel, puede calcar, digamos, entre comillas, las superficies que se encuentran debajo de ellas, y para ello lo que se hace es calcar o proyectar lo que toca en el mapa, para eso existen lo que son las proyecciones. Hay proyecciones básicas, hay proyecciones cónicas, como esta que está viendo acá en la superficie, hay proyecciones asimutales, que estas van a ser buenas proyecciones para todo lo que se encuentre, por ejemplo, en los polos. Y proyecciones cilíndricas, que es la más empleada, la UTM, que es la que vamos a utilizar nosotros como sistema de coordenadas proyectadas, la UTM utiliza estas proyecciones cilíndricas, que básicamente es como si uno abrazar la Tierra con un cilindro y sobre ella dibujara todos los elementos que están en la Tierra. Hay diferentes tipos, entonces, de proyecciones. La más usada y la que más vamos a emplear en este curso, y la más usada también en Argentina, son las proyecciones cilíndricas, que pueden ser verticales u horizontales. La UTM, en este caso esta es vertical, la es transversa, o sea que no es así, sino que en el otro sentido. ¿Por qué usamos las proyecciones? Porque necesitamos medir distancias, áreas ocupadas por objeto, o hacer diferentes cálculos de escala. Ya vamos a ver las diferentes capas de información que vamos a ir procesando, que tenemos que hacer procesos matemáticos que requieren medir. Y para medir distancias, las coordenadas tienen que estar proyectadas para ser exactas. Entonces necesitamos proyectar esos datos de lo que es una esfera o un sistema tridimensional a lo que es un plano. Recordemos entonces que las coordenadas geográficas solamente se utilizan para adquirir los datos y cuando uno ingresa los datos a los sistemas de información geográfica debe proyectarlos para poder realizar las diferentes funciones. Entonces las proyecciones de los mapas, como dice aquí, intentan representar la superficie de la Tierra o una porción de la misma en una superficie plana. Y para esto imagínense qué pasaría si uno asume que una naranja es la Tierra, uno la cortaría y dijera voy a representar esto en un plano, uno la aplastaría y lo que pasa es que uno imagina que se va a romper esa media naranja. Lo mismo pasaría entonces con la representación del mundo en los mapas. Para que ese mapa no se rompa, lo que existen son sistemas de proyecciones que hacen que todo encaje en el plano de trabajo. Entonces se utilizan para trasladar las posiciones tridimensionales, medidas por sistemas de posicionamiento global, en planos. Y el pasaje entonces del lipsoide al plano no es sencillo, como dijimos antes, es necesario trabajar para evitar esas deformaciones de área, dirección o distancia. Esto es básicamente, fíjense, una proyección de lo que es la Tierra, un mapa de la Tierra, y básicamente estos cuadraditos, estas líneas verticales y horizontales, están equidistantes, entonces nos permiten tomar mediciones. Si esto estuviera en tres dimensiones, sería imposible tomar mediciones. O sea que un centímetro en una esfera tridimensional cercano al polo norte no equivale a la misma distancia de un centímetro en una esfera tridimensional, por ejemplo, en la parte del ecuador. Por eso entonces debemos proyectar las coordenadas geográficas a un plano para poder trabajar. La Universal Transversal Mercator es la proyección más común y aceptada internacionalmente, que es la que vamos a emplear en este curso. Y fíjense que en este caso la proyección es un cilindro transverso a la Tierra y básicamente va tocando a la Tierra en estas fajas longitudinales y va transcribiendo esa información a un plano. Las tierras se dividen en zonas numeradas del 1 al 60 y las filas se denombran con letras. Cada celdilla de esta zona equivale a unos 100.000 metros. Eso era lo que era el sistema internacional. En este caso estamos mostrando la producción Gauss-Kruber, que estuvo hasta el año 97 como oficial de Argentina, que divide a la Argentina en siete fajas. Básicamente, cada país ha desarrollado su propio sistema porque al poner un datum local hace que la forma real de la Tierra la hace coincidir con la esfera teórica. Entonces las mediciones son mucho más exactas y para eso cada país o cada región también tiene su propio sistema. Esta proyección tiene el datum que es campo Inchauspe y se ha reemplazado luego por la POSGAR 2007, que es el último sistema que tiene. O sea, cada país tiene su propio sistema de proyecciones. El que vamos a utilizar nosotros entonces en todo el trabajo de esta materia es la UTM. Esta es la POSGAR 94, que después de Inchauspe vino POSGAR 94 y después POSGAR 2007, que es la última. Básicamente lo que tienen simplemente este mapa es para mostrar los diferentes puntos de control oficiales que hay a lo largo del país y esta red se va actualizando año a año. El Instituto Geográfico Militar es el encargado de su mantenimiento. Lo que nos permite es tener una presencia relativa muy alta. Recordemos que antes del desarrollo del sistema GPS cada país tenía un subsistema de referencia y no se utilizaba obviamente información satélite. Entonces eran sistemas muy complejos y cada región del mundo tenía su sistema. Vamos a ir ahora a QGIS a ver cómo todo esto aplica a lo que estamos viendo. Aquí estamos entonces en QGIS y lo que tenemos en pantalla es el práctico 1. Este es el mapa que ustedes deben de ver obtenidamente el procesamiento. Y si se fijan aquí en la parte inferior está el sistema de coordenadas. En este caso está menos 64 y decimales y menos 33 y decimales. Entonces lo que asumimos vamos a ver este es el sistema de coordenadas del proyecto. Vamos a seleccionar la capa le vamos a dar el botón con el clic derecho propiedades y vamos a ver en qué sistema de referencia la información está. Y nos dice que está en WGS84 y que son coordenadas geográficas y nos da los puntos extremos de la capa que estamos mencionando. Entonces esta capa importada está en coordenadas geográficas. Para realizar cualquier procesamiento como van a ver en el práctico número 2 que comienza luego de haber realizado el 1 van a tener que transformar el sistema de coordenadas geográficas en sistema de coordenadas planares. Una de las cuestiones que les mostramos en el práctico 1 es que uno al importar debe seleccionar los sistemas de referencia y yo a propósito lo que hice es voy a importar ahora una capa en el cual el sistema de referencia está perdido. Se lo borré a propósito para ver qué ocurre. Entonces seleccionamos el ensayo pero yo le eliminé el sistema de referencia y automáticamente lo que va a hacer el sistema es preguntarme qué sistema de referencia de coordenadas quiero emplear para realizar el procesamiento de esta capa. Fíjense que tengo todo el sistema de referencia de coordenadas geográficas y planares aquí abajo y aquí tengo los más utilizados. Yo ya sé que esta es una capa que vino de un mapa de rendimiento entonces esto debería estar en WGS84. Ponemos aceptar ponemos añadir y automáticamente esa capa se añadió al área de trabajo. Se las voy a destildar ahora en el práctico número 2 van a aprender cómo esta capa la guardamos o la proyectamos a otro sistema de referencia yo lo voy a hacer rápidamente botón derecho exportar guardar objeto como vamos a darle un nombre plano 20S lo T por ejemplo vamos a guardar y vamos a indicarle aquí que el sistema de referencia de coordenadas sea WGS84 que es una coordenada proyectada y 20S que es la faja 20 sur que es la que corresponde al territorio donde nos encontramos en este momento entonces podemos aceptar y automáticamente esa capa se guardó en documentos lo que puedo hacer ahora es generar un archivo nuevo e ingresar esa capa que acabo de crear voy a ir a documentos e ingresar esa capa que acabo de crear añadir el plano fíjense que la forma de la capa parece que ha cambiado y fíjense que nos indica el sistema de coordenadas está en metros en distancias al ecuador y en distancias al meridiano si uno va a las propiedades de esta capa y se fija en la información nos dice que está en sistema de coordenadas proyectadas UTM20SUR y nos da los extremos de la capa vamos a cancelar entonces esta es la forma en la que debemos hacer los cambios de proyecciones siempre debemos trabajar con capas todas en el mismo sistema de referencia de coordenadas si son estamos procesando información deben estar todas las capas en sistema de referencia de coordenadas proyectadas porque si no vamos a cometer errores o vamos a tratar de realizar alguna operación y el sistema nos va a decir que hay capas que están en sistemas distintos de referencia y no las va a poder procesar volvemos entonces a la presentación una vez entonces comprendido que son los sistemas de coordenadas geográficas y como éstas se proyectan a planos para poder trabajar que es la forma que vamos a realizar vamos a ver algunos conceptos de lo que son los sistemas de posicionamiento a nivel global que son la base de todas estas tecnologías de manejo preciso en el cual diferentes atributos están ubicados en el espacio mediante un sistema de coordenadas bien ¿cuáles son los sistemas de posicionamiento que existen a nivel global? el GPS sistema de posicionamiento global de Estados Unidos que contiene 24 satélites es sin duda el más conocido y el que empleamos en nuestro país existe el sistema GLONASS de Rusia el sistema Galileo de la Unión Europea y el sistema Beidou por ejemplo de China que hay ya lanzado tres tipos de Beidou y un sistema regional por ejemplo de India entonces estos son los sistemas más importantes que hay el GPS de Estados Unidos es el más importante asegura que en todo momento haya 24 satélites funcionales y hay una serie de satélites de respaldo son todos los sistemas que algunos están operables en 100% y otros por ejemplo como el GLONASS Galileo todavía están sobre todo Galileo incorporando satélites a las diferentes constelaciones bien ¿cómo funciona el sistema GPS? básicamente fue creado y mantenido por el Departamento de Defensa de Estados Unidos recuerden que en la primera clase comentamos algunos conceptos sobre este sistema y sobre cuándo fue generado y básicamente lo que necesita es un punto son 24 satélites como dijimos en 6 planos orbitales y un mínimo de 4 satélites por plano orbital existen se requieren al menos 3 satélites para la posición exacta básicamente en cada satélite hay un reloj atómico y nuestro receptor de GPS sea cual fuere lo que hace es medir el tiempo que tarda la señal en llegar a cada uno de esos satélites y mediante entonces una triangulación nos da la posición ya vamos a ver algunos aspectos respecto de lo que es la calidad de esa señal existe entonces un segmento espacial que son los satélites que están en el espacio un segmento de control que son estaciones terrestres en la Tierra en diferentes partes de la Tierra para el control y el segmento de usuario que seríamos en este caso nosotros que somos nosotros más los diferentes tipos de receptores que existen y la cobertura de este sistema como dijimos es a nivel mundial la capacidad de usuarios es ilimitada y hay diferentes correcciones que se le puede hacer la señal para mejorar su calidad el importante destacar que el sistema de coordenadas que utiliza es el geodésico mundial WGS 1984 ¿cuáles son los usos de aplicaciones? básicamente desde el punto de vista agrícola esto es una imagen muy ilustrativa nos permite tener ubicaciones precisas para las diferentes labores esto es lo que es diferente por ejemplo esto es el corte por línea de siembra empleo en lo que son las fertilizaciones en el control de insectos maleza y protección cosecha y monitor de rendimiento como ya vimos en el mapeo en el trabajo con los sistemas de información geográfica control de flotas que pueden ser tractores camiones o vehículos y el rastreo de mercadería por ejemplo en cuanto a precisión un GPS común de mano como el que estamos viendo en pantalla tiene una precisión de 5 a 7 metros y uno después las diferentes empresas o compañías uno puede comprar diferentes receptores que tienen antenas correctoras que nos permiten precisiones por ejemplo de 23 centímetros de 5 centímetros de 2 centímetros la precisión del GPS obviamente va a depender de la actividad que querramos realizar bueno muchas gracias y continúen viendo las diferentes series de videos para luego iniciar lo que es el práctico número 2 vamos a ver vamos a ver vamos a ver